Vámonos. No, espérate penejo, no me mates. No, no te voy a matar, te quiero comer a besos. Ahí está, sí señor. Miren Rosa. ¿Dónde nos vamos? Aquí mero, vamos. ¿Qué? Órale, yo me trepo a donde tú me digas papi hermoso. Vengan, vengan donde estoy yo, güey. No, espérate, a ver dónde está el capón. A ver, yo te digo para dónde vine. Me van a ver, güey, ni siquiera vean el pinche puntito, güey. ¡Ya! ¡Tengo el poder! ¡Qué mamada te habrás comprado, güey! Ahí síguete, derecho, Vina, ahí derecho. ¡Ah, güey! Ahí derecho, a ver, no te muevas el capón, tú ahí síguete, Vina. ¡Ay, no tumbárboles esta mierda, no! ¡Chingues! ¡Ah, güey, qué es el tanque, puta! ¡Ah, güey, qué es el tanque! Mira, ya está la raza cagada de arriba acá. Güey, ¿no tuvieron juguetes de tonka o qué pedo? ¡Ah, de tonka! ¡Ah, mamá, güey! ¡Ah, mamá, güey! ¡Ah, güey, qué chingón esta mamada! ¡Ah, güey, qué chingón esta mamada! ¡Sí, me sentido, güey! ¡Pérame, voy, Viner, voy! ¡Vámonos! ¡No, mamá, güey! Bueno, córrele, güey, porque me van a balasear, güey. ¡Se bajó un cholo! ¿El AC1 tortas? No, pero este sale siempre al aeropuerto. A mí ya me sale siempre. ¡Ah! Ya no los he hecho de combrar. ¡Iran aquí! ¡Qué pedo, güey! ¡Chiclavado! ¡Está todo el agua y caigo en el pinche pasamanos del muelle, güey! ¡Vale, pene! Bueno, pues aquí estoy, güey. No, vamos bien, güerito. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ay, cabrón! ¡De repente saltó, pinche conejito! ¡Vale, pene! ¡Vale, pene, güey! ¡No, valiste tú, güey! ¡Vale, pene! ¡Órale, mamá, da! ¡Vale, pene! ¡Ya, güey! ¡Yo te saco! ¡Vale, pinche, güey! ¡Vale, pene! ¡Vale, pene! ¡No, va! ¡Te lo querías montar, güey! ¿Y por qué, Iner? ¡Y! ¡Oh, ya las vi, güey! ¡Hay un chingo de banda, güey! ¡Ahí, güey! ¿Y con el helicóptero no crees que los pueda tronar? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡De hecho, sí! ¡Mira el! ¡Ah, mira! ¡El Odin! ¡Gracias, Odin! ¡Oh, da, dispara, culeros! ¡Ay, mierda, 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 mierda! ¡Mera, yo aquí me bajo! ¡Adiós! ¡No, no mames, güey! ¡No, ahí, güey! ¡Ahí está lleno de güeyes, cabrón! ¡No, yo quería ir! ¡A la verga, güey! ¡Men down! ¡Men down! ¿Eh? ¿Dun poco no llegué bien pinche, bro? ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Ya me volteé! Bueno... ¿Y el helicóptero ya no está? Y ¿sabes qué? Ya no tengo pinches balas, güey. ¡Pérenme, pérenme, pérenme! ¡Verga! ¡No, yo no quiero manejar esta mierda! ¡Que la maneje el David! ¡Pero la David te da buenísimo! ¡Que la maneje el güero, güey! ¿Yo? ¡Ah, bueno, ahí voy! ¡Tú, güero! ¡Ahí voy! ¡Pinche de desvergue! ¡Pero no puedo! ¡El caro es un pinche carro! ¡Carro de payasitos, güey, ¿no? ¡A ver, súbete, güero! ¡Ya te estoy tirme! ¡Me están cogiendo ahí, güey! ¡El güero está bien, güey! ¡La marea ya le pegó al güero! ¡Ahora sí, pinche el tricón! ¡A la verga! ¡Como sicarios, cabrón! ¡A la verga! ¡Órale, bájenlo, bájenlo! ¡Malditos esclavos! ¡Bue, bien Pablo Escobar style, eh! ¡Ya! ¡Puta, yo ni siquiera puedo, cabrón! ¿No? ¡Pinche, viner! ¡No, me quedó mi pinche metralletona, güey! ¡Ahí está! ¡Ya le había dado al piloto, güey! ¡Ah, güey! ¡Pinche David Draeger! ¡Sacó esa mamá! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Súbete, viner! ¡Párame, espérame! ¡Pérame, espérame! ¡Venga, hago ejercicio y ya me bajo ahora, sí, güey! ¡Ahí, güey! ¡La vueltecita acá! ¡Bien gueto! ¡No! ¡Se dio la vuelta para sentarse! ¡Pinche sicariada! ¡Vamos avanzando al güero, güey! ¡Órale, puto! ¡Manejele derecho, cabrón! ¡Pinche sicariada bien OP, eh! ¡Ay, pinches! ¡Ahí voy! ¡Vamos, ahí vamos, güey! ¡Ah, güey! ¡No nos podemos parar en el cine! ¡No! ¡Vas más rápido, digas, que no, cabrón! ¡Sí, sí, sí, güey! ¡Más rápido, es un hecho, güey! ¡No lo niego! ¡Ahí está Thor, que está, no más falta el pinche, güey! ¡Vale, güey! ¡Ahí está, aquí estoy! ¡Vámonos! ¡Nos caemos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se viene, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, no, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Vamos a subir a una adecuada actitud! ¡Y luego aprender nuestro viaje! ¡Ok! ¡Ahí está, ahí! ¡Buey, tengo un pedazo de barda metido en el camión! ¡Ahí, ahí! ¡Me voy a caer, me voy a caer! ¡Ahí sí, güey! ¡Abrázame! ¡No, güey! ¡No, espérate! ¡O sea, no más! ¡El camino es larguísimo, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ya, ya! ¡Quién sabe qué pasó! ¡Estoy bien cagado, güey! ¿Para dónde es ese pedo? ¿Para dónde es ese pedo? ¡No reconozco! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Derecho! ¡Ah! ¡Es para donde esta montaña! Bueno, vamos a avanzar poco a poco El reto es llevarlo a salvo ¡Vámonos, Viner! ¿Vamos a empezar a inclinar el helicóptero a poco a poquito? ¡No, me voy a volver, madre! ¡Para caídas! ¡Ay, ay, ay! ¡Viner, viner, viner! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! ¡Te caíste! ¡Yo vi que te caíste! ¡Madre! ¡Estaba borracho! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Ya, ya! ¡Vámonos, Viner! ¿Cómo es que no te caes, güey? ¡Qué pedo! ¡No sé, güey! ¡Bueno, agárrame! ¡Bueno! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Ya, vámonos, Viner! ¡Tranquilo! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Vamos, bien, vamos, bien! ¡Todos tranquilos! ¡Todos tranquilos! ¡Ya te la torre! ¡Ya se ve! ¡Se ve ahí en el horizonte, güey! ¡Lo voy haciendo lo más suave que puedo, güey! ¡A media palanca! ¡Va bien, eh! ¡Va bien! ¡Salos al novato 46! ¡Que te acabo de suscribir! ¡Bienvenido, carnal! ¡Al canal! Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¿Cómo te cambias los cascos así? ¡Oh, no mames, Viner! ¡Se sacudió el guar del Viner! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡Tranos de paracaídas, güey! ¡Déjameles! ¡No traigo paracaídas! ¡No, no, no! ¡Yo tampoco traigo, güey! ¡Yo tampoco traigo! ¡Y yo voy a bajar! ¡Y ahí! ¡Bueno, frío! ¡Diego! 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 ¡No mames! ¡Diego! ¡A la vez! ¡Llega! ¡Llega! ¡Sí, qué pedo, güey! ¡Jajajajaja! ¿Qué pedo, güey? ¡A dónde vas?! No responde, no responde el helicóptero, güey. ¡Te lo juro, no responde! ¡No mames! ¡Levántalo, Viner! ¡Vean! ¡Levántalo, Viner! ¡Levántalo, güey! Bueno, quebrale, que ven los envidios. ¡Québrale, quebrale, quebrale, quebrale! ¡Québrale, puño! ¡Quiérratle, puños! ¡Hala! No más Quiebra Leminer No reaccione, no me ve Ya se fue más epicada No más, quiebra Leminer Suéltalo, suéltalo No, suéltalo a la verga Uy, sobrevivió Tonka, güey Ahí está, güey Nomás voltea, nomás gira la palanca, güey Se quedó trabado, güey Che culero, güey A mí me botaste Sí, iba a perder Ahí dice No mames, a mí me botaste Dale, güey Tenemos una segunda oportunidad Vámonos ¿Te vas a ir hasta la torre de la más alta? ¿Sí, no? Vamos, vamos, échale Este es el ganador Y elité de oro Bueno, creo que No es el ganador Pero, digamos Unặt Y Sí, no me van a perder Paseó Güey, ahí está, güey Puta Y justo se petoca Don, mi stream Justo Cuando dejaste el Tonka ahí A huevo Vamos a festejar Disparando a las patrullas, güey No le dispares pendejo a la puta ¿Qué güey? No puedes perderlo otra vez Eres una pinche máquina, te estoy probando Madre güey, prueba Yo sé que si tú eres AG tú puedes Mira Ahí vamos a atravesar Y vamos a aparecer del otro lado del mapa Sin policía y encima de un jet Row tu varita de nardo mijos Row tu varita de nardo Ahora, 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 que pedo, se aventó también ese pendejo Imagínate que se hubiera muerto No pensé que se fuera a aventar ese güey Vas a aventar la granada Pendejo, no, corre, corre No mames Hijos de la burga Al muero Al barraso y al fuego Aquí está güey Véngase Saludos de Reno Nevada Ay cabrón, para andar leyendo ya me quiera estampar Ya ves Esta pinche Ah, no te bajas papá Miren Vamos a ver si no se baja ese güey Ah, no te bajabas pistolita ¡Una gordaaaaa! ¡Yeeeh! ¡Vada, puli! Una desbada pero estás llamando a la policía Así que, ¿pa' qué? ¿Pa' qué perra? Se siente toda la caída güey Así lo chico La luna está creciente, es el aliciente Que hace que me maten esta noche Bueno, pues invitanos ¡A la verga! Yo en carro, pues cuidado Ah güey, es que cayó un volví del cielo Vale, pichita, ahí me invitanlo güey Ya güey, estoy buscando uno Pinchetino Ah, pinche mierda Ah, belleza, compa Be-lle-za Ah, la madre Soy un pro Déjame ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!